Quiero compartir con ustedes este momento, no sé si a ustedes también les ha pasado de que cuando escuchan una música, de que cuando están en un sitio específico, donde ven a alguien a hacer algo, donde comen algo, y cuando sucede algo de eso, se teletransportan en el tiempo, con recuerdos agradables que ustedes tenían de niños. No sé si a ustedes les ha pasado esto, pero a mí me ha sucedido en este momento. En este momento, no sé, me sucedió lo mismo que como en esa comiquita Ratatouille, donde llega el crítico de restaurantes, donde tiene una columna en una revista, en un periódico o algo así, donde todos los dueños del restaurante le temen, porque cada vez que él va es hacer una crítica, y es un tipo muy fuerte, muy influyente en cuanto a crítica, y todos le tienen miedo, y así, cuando fue al restaurante ese que probó el bocado, se teletransportó en el tiempo, y le gustó mucho esa comida, bueno, algo así, como le sucedió a él en esa película, aunque es comiquiti y todo, pero a uno también le ha sucedido, no sé si a ustedes también le ha sucedido, pero me acaba de suceder a mí, con una simple y vulgar pasta con salsa de tomate, me la preparé porque, no sé, era lo más rápido, y yo no le paro mucho a eso, pero me sucedió lo mismo que le sucedió a él, ahí, lo mismo, cuando me voy a colocar el bocado en la boca, de alguna vez me teletransporto en el tiempo y caigo, yo creo que era, que tenía yo como 8 años, 7, 6 años, algo así, yo no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que era, esta en sí, es como mi, o sea, yo soy feliz con la pasta, pasta, yo soy feliz, yo podría comer pasta todos los días, pero cuando, pero en realidad la pasta con salsa de tomate, me recuerda muchísimo, 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 a cuando pasaba, cuando me quedaba, semanas, me quedaba, ya mis padres me llamaban para que me fuera otra vez para la casa, porque yo me quedaba con una tía mía, que está viejita, pues, y está con mi papá en Venezuela, y yo era feliz quedándome con ella, porque ella vivía sola, ella en realidad se dedicó todo su vida a cuidar a sus padres, y pues cuando ellos murieron, pues, se quedó sola, y quien se quedaba con ella era yo, porque yo soy de los sobrinos de ella, el mayor, y el que más tiempo pasó con ella, pues, entonces, me recordó mucho en esa época, porque yo era feliz quedándome en su casa, y nosotros nos acostábamos a las 9 de la noche, y en aquel tiempo, ella me decía como a las 8 que si quería comer, yo le decía que sí, y yo estaba esperando que ella me sirviera el plato de pasta con salsa de tomate, y ya, o sea, sin queso, sin nada, sin ninguna otra cosa, y yo era tan feliz en esa época, que yo era, o sea, no, es que era una casa muy grande, y yo tenía toda esa casa para mí, y yo era feliz compartiendo con ella todo el día, y jugaba con ella, y, bueno, era como mi abuelita que me cuidaba, me cocinaba, jugaba, yo era feliz ayudándola a ella en todo, y, bueno, es un recuerdo tan bonito, tan bonito, que, no sé, que me acaba de recordar eso ahorita, y quería compartir eso con ustedes, quisiera saber si a ustedes les ha sucedido lo mismo, no sé, hay veces en que uno extraña esas cosas, de su pasado, de su niñez, uno a veces en el tiempo se olvida, como con tantos problemas, con cuestiones de adultos, que uno se olvida lo que uno pasaba de niño, y de verdad que eran momentos muy, muy bonitos, que uno a veces deja pasar por alto, y eso es lo que a mí, pues, me ayuda de yo hacer que mis hijos disfruten mucho su niñez, de hacer de que siempre tengan momentos bonitos, recuerdos bonitos, y, bueno, bueno, en realidad no era tanto lo que quería hablar, pero quería compartir con ustedes este momento, y déjenme en los comentarios a ver si a ustedes les ha sucedido eso alguna vez en la vida, con una comida, con una canción, con cualquier cosa, cualquier cosa que ustedes les haya hecho volver al pasado, y a ver, quiero ver sus experiencias también, quería compartir este momento con ustedes, y, bueno, si están almorzando, que tengan un buen provecho, y nos vemos en un próximo video. Chao.